Esto es un poco de todo. Para averiguar si el botón de oro de YouTube realmente está hecho de oro, Jerry decidió analizarlo con un microscopio de electrones. Y creo que nadie estará sorprendido de saber que no está hecho de oro puro, pero que tenga un porcentaje tan alto de oro real me parece realmente increíble. Esto es el primer fragmento de este fondo de la palestra que es el fondo de la palestra de oro. Así que, el interior del fondo de la palestra de oro es el zinc y no está en el fondo de oro. en la descripción Él es Jeff Ciel intentando comprender la lógica de las personas que tocan el claxon en las ciudades This is New York, we're going to honk, even if we don't move, we honking You're not supposed to use your horn for anything other than if it's an action That's illegal what you just did right there I didn't get a ticket though You did not, they don't ticket for it What are you honking at? Huh? What are you honking at? I need to go Missed him That was a massive horn too Do you think honking is a problem in this area? I'm kind of used to it Este video es un claro ejemplo de que el ingenio y la tecnología rusas no tienen límite Esto es lo que sucede si logras abrir los ojos justo en el momento en que estornudas Este video muestra la repetición de la vida diaria entre todo el caos Que nos rodea Espero que te haya gustado el video Y no olvides que subimos un video diario Así que si no te lo quieres perder No olvides suscribirte y activar la campanita